Hola habitantes en el país de los jóvenes, mi nombre es Jacqueline Anavisca y soy la ganadora de la categoría de baile en la competencia del Chiquistur. Pues yo practiqué gimnasia en la Federación Nacional de Gimnasia durante siete años más o menos, pues siempre me ha gustado bastante estar en competencias, estar haciendo cosas así diferentes y pues luego de que me retiré de la gimnasia pues me metí a bailar, mi papá fue el que me inspiró a bailar, él siempre le estaba gustando lo de las competencias de baile y siempre le gustaba que yo hiciera o me metiera actividades diferentes, entonces pues inicié en baile con una beca que gané en una academia que se llama Asociación de Baile Deportiva y pues ellos fueron los que me empezaron a enseñar poco a poco y pues gracias a ellos más que todo es lo que he aprendido y lo que sé hasta el día de hoy. Me gusta mucho el contemporáneo y el hip hop, son mis géneros favoritos. Pues cuando bailo contemporáneo me gusta mucho porque me puedo expresar con la música y muchas veces si estoy pasando por algo o siento algo a través del baile puedo expresar lo que estoy pensando o lo que tengo en mi corazón o algo así. Entonces a través de movimientos corporales es como yo me expreso con la gente. Para bailar uno tiene que ser muy como que los movimientos así suavecitos y hay diferentes tipos de movimientos y como yo practicaba gimnasia muchas veces los movimientos de gimnasia son muy rígidos. Entonces al principio si me costó bastante como que aprender a expresar más y dejar más libre el cuerpo y todo, pero pues poco a poco con práctica pues los lo pude ir logrando y poco a poco he ido mejorando. Mi familia siempre me ha apoyado en todo lo que he querido hacer. Les gusta mucho que tenga yo el deseo de superarme a mí misma y de realizar actividades que pues no toda la gente hace y pues seguir mis sueños. Ellos siempre me han apoyado mucho en todo lo que he querido hacer. Chiquis Tour llegó a mi colegio. Yo estudio actualmente en el Colegio Osorio Sandoval y pues llegaron ahí con la actividad y normalmente un maestro siempre pasa a todas las clases a decir miren hay esta categoría y esta y esta y pues si alguien quiere participar pues se puede meter y yo el año pasado pues quise participar pero no pude por una condición física que tuve un problema de salud y pues dije pues por qué no me meto a me gusta mucho bailar y quizás una nueva oportunidad o algo con lo que pueda destacar. Entonces me inscribí pues participé y me llamaron para la final entonces fui a representar mi colegio a la competencia y pues la verdad me estuve esforzando bastante para realizar mi baile y pues al final el resultado fue muy positivo y estoy bastante satisfecha. Bueno pues cuando me dijeron que gané porque la verdad es que estaba muy nerviosa porque no fue una competencia así como que fácil. La verdad que todos los chicos que estaban ahí tenían mucho talento y eran muy pilas para bailar entonces cuando gané yo me puse a jugar porque la emoción de que todo el esfuerzo que hagas y que te animes a hacerlo y que tenga un buen resultado siente uno mucha satisfacción en uno mismo porque sabes que lo que estás haciendo le estás haciendo bien y que la gente que te ve sabe que tenés ese algo que puede llegar a ser más en un futuro así se puede trabajar bien. Ahorita participé otra vez para el talent tour y estoy esperando a que me los resultados y pues quiero seguir superándome no quedarme solo con lo que hice ahorita sino que seguir avanzando y tener más objetivos a largo plazo pues yo sé que muchas veces nos da pena o pensamos mucho en el que dirán las demás personas si hago esto si hago otra cosa y nos da mucha mucha pena más que todo expresarnos hacer lo que realmente nos gusta pero yo los quiero motivar conforme a mi experiencia a que siempre sigan sus metas sus sueños y luchen por lo que realmente les importa sin importar el que dirán de las demás personas creo que siempre tenemos que ponernos una meta y luchar mucho mucho sin importar cuántas veces nos caigamos pero siempre llegar a nuestro objetivo todos somos capaces y todos tenemos las mismas cualidades y las posibilidades de poder llegar a ser alguien si nosotros lo deseamos